A falta de 10 jornadas, recuperación del Betis, Joaquín, puede salir a la carrera Joaquín con el granada volcado arriba, van 3 parados del Betis, ahí va Joaquín, sigue por la derecha, aguanta Joaquín, vamos a ver que es lo que hace Joaquín, 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 la pica, fuera! Hizo la jugada él solo, él se lo guisa, él se lo come, y cuando llega al área, a la altura del punto de penalti, intenta picar, intenta levantar el balón por encima de Andrés Fernández, pero el balón se va afuera, y será...